¿Qué hace un finlandés acá, además trabajando por una empresa danesa? Es una pregunta que recibo con mucha frecuencia. Y acá en Argentina hay todo para hacerse. Este es el año donde nosotros empezamos. Cuando todo, seguramente mucha gente de ustedes se recuerda que pasó fin de 2001, comienzo de 2002. Nosotros decidimos empezar y empezar con todo. All of the ingredients, donde yo trabajo, soy responsable acá en Argentina para América Latina. Somos un líder global en lo que es en soluciones de suero, baseado en queso. Y estamos, digamos, bien reconocidos por la alta calidad en todo lo que hacemos. Ok, entonces, ¿qué es el suero? La leche se ha entregado al lechero. Ahí se procesa el queso y sobra muchísimo suero. Más o menos de cada 100 litros de leche entran en fabricación de queso. Sobra 90 litros de suero, que históricamente ha sido un desperdicio. De suero hacemos productos, proteínas, ingredientes, valor agregado, que se venden a las aplicaciones más exigentes en el mercado. Desde fórmulas infantiles, panificaciones, bebidas deportivas, nutriciones deportivas y todo tipo de nutriciones en todo el mundo. Hoy facturamos casi 100 millones de dólares, lo cual 80% es exportado a más de 45 países. Hoy en día hemos crecido desde 700 mil litros de suero por día hasta más de 3 millones de litros por día de suero. José me hizo una pregunta, ¿qué hace falta en Argentina? ¿Qué necesita Argentina? Primero que pensé, lo que nosotros representamos es la calidad ante todo. Calidad en la integración vertical hacia atrás. Nosotros como empresa conseguimos hacer todo eso adelante hacia clientes finales porque nuestros sistemas y nuestras exigentes lo promueven eso. Pero, por ejemplo, acá tenemos que ir la cadena atrás hacia el fuente, hacia, por ejemplo, allá la alimentación animal es importante porque para hacer productos de calidad de punta tienes que ir para atrás. Y Argentina tiene desafíos, por ejemplo, con la flatoxina hoy en día. Es un tema que hay que combatirlo porque si no se pierden muchos productos porque el momento que entra nuestra fábrica y sale de ahí, la exigencia de calidad es tan alta porque nosotros no tenemos que siempre cumplir con nuestros clientes. Así que es un tema que tiene que estar en la agenda. Reglas claras, siempre buscar. Hay mucho de la modernización y digitalización para las exportaciones. Muchas cosas están hechas, el certificado de origen, por un lado sacamos en horas, cuando buscamos en certificados sanitarios que tardan 10 a 12 días, es mucho tiempo para una industria con dinámica de nuestra. Hay esto para hacer ahí. Previsibilidad, importante para ver para adelante, las reglas claras. Si nosotros continuamos invirtiendo, lo que nuestra estrategia sugiere, es importante tener las reglas claras y saber la agenda clara de lo que va a acontecer en el país. Y como último, creo que es un cine cuanón, trabajo y dedicación. No es un camino fácil. Mirando hacia 2020, 2030, va a ser un camino difícil. Muchas piedras, cuesta arriba, frío, calor, lo que sea. Pero ahí vamos a ir, porque es nuestro compromiso y necesitamos crecer, tanto como el argentino también. Muchísimas gracias.